Es de allá, del Valle de Oaxaca, de Xtahuaca, el licenciado Roberto Pérez Delgado. Me siento como en casa aquí en la Mister. Tenemos una encomienda para ayudar a nuestro presidente de México. ¿Ustedes saben cómo se llama nuestro presidente? A ver, ¿quieren escuchar? ¿Y cómo se va a llamar nuestra nueva presidenta? Ah, no, hombre, no, hombre, me gusta porque aquí en San Miguel están bien atentos. Llegó la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente. Las cosas empezaron a cambiar. Juntamente con los senadores y los diputados federales, los 17 congresos locales, pues hicieron realidad la ley de la pensión a adultos mayores. ¿Sí sabían que ya es una ley? ¿O no lo sabían? Sí. Ya es una ley, ya está escrita en la Constitución. Y es un derecho que todos los mexicanos, no solamente los oaxaqueños ni los mitrecones, no. Todos los mexicanos mayores a 65 años tenemos derecho a esa pensión universal. Un aplauso para todos los adultos mayores. Esa es una parte, pero todavía falta más. Por eso es importante que el domingo 2 de junio votemos por el verde. Porque ahora la victoria es verde. Roberto Pérez Delgado, candidato a senador de la República.